Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Jesús. En esta oportunidad te quiero traer una plataforma, una página web, en el cual vamos a estar generando buenos ingresos por internet, ofreciendo diferentes servicios, página web, diseño gráfico, todo lo que englobe diseño gráfico, traducción, transcripciones y otros servicios fáciles que vamos a estar generando muy buenas ganancias con esta plataforma. Y de hecho, ni siquiera vamos a tener que tener ciertos conocimientos del servicio para poder hacerlo, porque hay varios trucos que me gustaría mostrarte el día de hoy y seguir mostrándote en el canal. Así que si te gusta esta serie, regálame tu buen like para saber y traer más videos como tal. Así que sin más, vamos con este video. ¡Suscríbete! 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 Hasta industrias, aquí puedes ver que tiene video animación, música, programación, inscripción, traducción, diseño, marketing, SEO Todo, tiene infinidades de servicios que nosotros, algún conocimiento tenemos que tener dentro de estas categorías Para empezar a ganar dinero con ellas Pero hey, ojo, yo te voy a enseñar una especie de trucos Donde vamos a ganar dinero sin ni siquiera tener conocimientos en alguna de las categorías dentro de la plataforma Así que quédate hasta el final Básicamente aquí aparecen todos los servicios con el precio al cliente Simplemente lo que hace es seleccionar tu usuario, tu posible cliente Después que tú subas tus servicios Te va a contactar por acá, te va a comprar por acá Y la plataforma te va a pagar a través de ella Los métodos de pago que son transferencias de banco, Paypal y otras por allí que más adelante las vemos Pero básicamente todo es a través de la plataforma Por ejemplo, esta persona está cobrando 500 dólares por un logo Entonces obviamente cuando el cliente te contacta, te paga mejor dicho La plataforma te va a dar el dinero después que el cliente ya haya recibido y confirme que recibió como tal el servicio Como tal Para registrarse te voy a estar dejando los enlaces allá abajo en la descripción Que es muy sencillo Y te va a aparecer algo como esto Déjame mostrártelo Un panel de control Donde aquí vamos a tener nuestro perfil para configurarlo con nuestra fotografía Que se hace a través de setting Luego para nosotros subir nuestros servicios Es en esta parte que se llama Gits Que aparece acá Subir un servicio es sumamente fácil, sencillo Vamos a explicártelo rápidamente Aquí le damos en crear uno Aquí le colocamos una palabra clave Un título Pero el título tiene que tener una palabra clave Como por ejemplo Design o en inglés diseño de logotipos al mejor precio Entonces obviamente para tratar de posicionarlo por encima de los demás Aquí seleccionas la categoría Digital Marketing Aquí seleccionas la subcategoría Y aquí va seleccionando como tal Los metadatos para lograr posicionar como tal Ese servicio dentro de los demás Una vez que le des en continue Te va a indicar obviamente Que coloques cuál es el servicio Cuáles son los precios Cuáles son los paquetes Todo eso Allá abajo en la descripción Te voy a estar dejando un video más específico Para no hacer este tan largo Donde explico absolutamente todo esto En este video Quiero presentarte la plataforma Y bueno, algunas estrategias o trucos Para ganar dinero con ella Y también en un futuro Para que la conozcas Y que ya te vayas registrando Porque voy a estar trayendo más contenido Con esta plataforma Que es muy buena Aquí van a aparecer las analíticas Los mensajes El dashboard y todo eso Todos los mensajes del cliente Van a aparecer por acá Porque los mensajes son a través de la plataforma No te va a contactar a través de otra vía Y por ejemplo en AirRing Donde van a aparecer nuestras ganancias Podemos ver que podemos retirar dinero A través de Paypal Y de Payoneer Que es la plataforma que ya yo he hablado A través del canal Aquí tengo actualmente 32 dólares Y creo que para sacar Creo que son 50 Si mal no me equivoco Lo que pasa es que tengo meses Que no la utilizo Pero bueno Si se gana dinero a través de esta plataforma Muy bien Ahora para mostrarte una estrategia Que yo utilizaba muchísimo Para ganar dinero a través de la plataforma Es ofrecer servicios de diseño gráfico Sin tener conocimientos de ellos ¿Cómo lo hacemos? Es muy sencillo Vamos a ponerte un ejemplo Vámonos a diseño gráfico Vamos a seleccionar alguna categoría Como por ejemplo Brochure Design De aquí podemos ver Que un brochure vale 30 10 45 5 10 80 Entonces nosotros podemos ofrecer El mismo servicio A un precio accesible Obviamente Primero regístrate en la aplicación Crea el servicio Etcétera Etcétera Recuerda que te voy a estar dejando Un video acá abajo Y ahora ¿Cómo hacemos? Si nosotros no tenemos conocimiento Para crear un brochure Un folleto Vamos a utilizar la aplicación O la plataforma de Kanban Que es una aplicación Si no la conoces Que te permite hacer diseño gráfico Sin conocimiento Y te voy a mostrar cómo Por ejemplo Vamos y colocamos folleto en campo Buscar un folleto Aquí nos van a aparecer Una serie de plantillas Dentro de la plataforma Donde nosotros vamos A personalizarlo a nuestro gusto Por ejemplo Aquí hay uno Esto es un tríptico Lo seleccionamos Perdón Esperemos a que cargue Bueno Aquí un momento Y aquí Una vez que esté cargado Aquí lo que hacemos Es modificar nuestro texto Nuestra imagen de fondo Obviamente esta plataforma Es muy sencilla No te la voy a mostrar Para no hacer tan largo el video Y una vez que esté todo listo Simplemente lo que haces Es darle en descargar Prepara el diseño Lo descarga Y listo Entonces ¿Qué hice? Estoy ofreciendo dentro de Fiverr La facilidad A las personas De yo crearle El brochure Sin conocimiento ¿Por qué? Porque lo creé A través de Kanban Una vez que se me descargue Acá Esto que cree Tan sencillo como esto Ya se lo paso al cliente Y empiezo a ofrecer el servicio Es muy sencillo Como puedes ver En este ejemplo Que te puse El folleto Del brochure Es muy sencillo No necesitamos saber De diseño gráfico Para ofrecer un servicio A través de la plataforma Y como este Hay otras estrategias más Que me gustaría mostrártela Pero quiero saber Si te gusta Esta nueva sección Del canal De Fiverr Con tu buen like Y con tu comentario En la parte de abajo Y bueno Si tienes conocimiento En alguna otra categoría Dentro de la plataforma Fiverr Ya sabes muy bien Que lo puedes hacer Sin problema Bueno Me gustaría dejar este video Hasta acá El día de hoy Recuerda que si te fue De gran utilidad Y te sirvió Mi video Por favor regálame Tu buen like Y comenta lo que tú quieras En la parte de los comentarios Acá abajo Y recuerda suscribirte Y activar la campanita Porque me ayuda A crear más contenido relevante Como este para ti Y recuerda que si te gusta Esta sección de Fiverr Para sacarle el máximo provecho O jugo a esta plataforma También hazme lo saber En la parte de los comentarios Y con tu buen like Nos vemos en una próxima oportunidad Y que tengas éxito En todos tus negocios Chau 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 Chau